El candidato presidencial Guillermo Lazo arrancó con su campaña política en la capital de la república en tanto que Lenín Moreno realiza una caravana en la Tacunga. Washington Pesantes y Patricio Zucquilanda están en Carchi. Patricio Garcés tiene el resumen. El binomio de Creo, integrado por Guillermo Lazo y Andrés Paez, lanzó oficialmente su campaña en una concentración en la Plaza Belmonte y en el centro de Quito. Allí el candidato presidencial presentó a los principales integrantes de su lista de postulantes a la Asamblea y aprovechó para criticar al candidato presidencial de país, Lenín Moreno, y sus propuestas económicas. La alternativa del cambio defenderá la dolarización en el Ecuador porque ese es el interés de todos ustedes, de todo el pueblo ecuatoriano. Lenín Moreno, candidato presidencial de país, se movilizó a la Tacunga en donde encabezó una caravana motorizada que aprovechó para saludar a sus simpatizantes. Él empezó el día con entrevistas para medios de comunicación, lo que tiene previsto repetir en la tarde, además de mantener una reunión con sus candidatos en la provincia de Cotopaxi. El postulante a la presidencia de Sociedad Patriótica, Patricio Zucquilanda, concluyó sus reuniones de campaña en Sucumbíos y se movilizó a Carchi, en donde durante la tarde participará de un foro organizado por la Cámara de Comercio de la provincia. Ahí expondrá sus propuestas para la reactivación económica de la población. Mientras que el candidato presidencial de fuerza ecuatoriana, Washington Pesantes, inició su agenda con entrevistas en varios medios de comunicación en Quito, para luego trasladarse a Carchi, en donde en la tarde tiene recorridos por San Gabriel, Huaca, Julio Andrade y Tulcán. En la capital de la provincia también participará de un debate organizado por la Cámara de Comercio. Así se desarrolla el quinto día de campaña en el que los candidatos siguen sus recorridos por varias partes del país.